Continuamos, y un equipo de funcionarios del gobierno salvadoreño participará en el encuentro regional del Triángulo Norte para discutir temas de prosperidad y seguridad en la región centroamericana. De cara a la próxima reunión de los países del Triángulo Norte en la que participan Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos, las autoridades del gobierno de El Salvador ya están listos para asistir al encuentro, en el que se discutirá el Plan Regional para la Prosperidad. Este día, el otro día, se van a distribuir los dos grandes temas, que básicamente es el de la prosperidad y el segundo día el de la seguridad. Vamos a hacer una revisión de cuánto hemos ido avanzando en el marco de los compromisos que asumimos el año pasado en la conferencia de Miami, Florida. Ahí asumimos aspectos relevantes como los temas que tenían que ver con el tema de las oportunidades de empleo, el tema del crecimiento económico, el tema de cómo desarrollar una mejor plataforma energética, de cómo ir generando medidas para una mayor estabilidad fiscal y financiera, y por supuesto, de cómo elevar los niveles de transparencia en las actuaciones públicas. Entre los temas importantes que se abordarán el próximo 11 y 12 de octubre, están los avances en responsabilidad fiscal y unión aduanera. Al tema de la integración de la América, nos va a permitir elevar y multiplicar los niveles de actividad de intercambio económico y comercial en el Triángulo Norte, que concentra más del 68% de todo el comercio regional. Estamos hablando de que esto no solo va a ser un factor de simplificar tiempos, trámites, rentar el nuevo sistema del FIDUCA, conocido como el FIDUCA, que es prácticamente un mecanismo único donde nos vamos a controlar los tres países. Los funcionarios de los países del norte centroamericano brindarán un informe sobre el desarrollo en materia de seguridad, en la que El Salvador destaca algunos indicadores. Llevamos importantes avances, a dos años de haber comenzado este esfuerzo, El Salvador registra una disminución del 60% de los municipios. Del 60% de los municipios. El Salvador ahora ha avanzado increíblemente en los últimos dos años en toda una reforma penitenciaria que es referente ahora en toda la región centralamericana. Hemos pasado de una etapa de asignamiento de 347 y vamos a cerrar este año con 170 promedios. Este encuentro permitirá crear alianzas entre las naciones y analizar las condiciones sobre prosperidad y seguridad. ¡Gracias!